Antes que nada, quiero agradecer a las personas que respondieron el comentario fijado. Si también quieres salir en un próximo video, solo responde a la pregunta del comentario fijado. El terror analógico y bla bla bla. Seguro has escuchado cientos de sermones sobre esta forma de transmitir terror en diferentes canales o anteriores videos y la verdad, esto está bien. Es muy bueno que el terror haya obtenido un gran alcance. Pero lo que más me impresiona son las ideas que llegan a tener con este contenido y una de las mejores y más esperadas ideas ha sido Jurassic Park. Al menos por mi parte. Puede sonar algo tonto o raro, pero en serio. Hay mucho contenido sobre esto. Si no recuerdo, la última vez que revisé habían 50... ¿Cómo que 99 videos? Y sí, este género ha sido muy explotado. Pero no te hablaré de los 99 videos. Te hablaré de los que más se me han hecho interesantes. Hablaré de un canal en este video. Y si veo apoyo, comentarios y likes, haré una segunda parte. Hablando de otro canal. Te advierto de una vez que si eres un gran fan de Jurassic Park, que no veía nada de terrorífico este concepto. Este video puede que te haga tener nuevas ideas. Sean bienvenidos a... Las cintas perdidas de Jurassic Park. Este canal se llama CD Jurassic, contando con solo 3 videos que serían las cintas que demuestran diferentes sucesos o advertencias sobre el parque. La primera de estas es una recolección de víctimas traída por la empresa InGen. Esta es una empresa de bioingeniería que se encargaría de regresar mayormente dinosaurios de su extinción. En este caso, lo harían para exponerlos en el parque jurásico. En esta parte, podemos ver las fotos como consecuencia de no contener correctamente a las criaturas. También se nos presentarían en dibujo las heridas que causaron estas especies. También recortarían los nombres. John Cremel, Kim Lee Yuan, Álvarez Ruiz. Y el último hombre parece estar censurado. En la parte de John, al ver su dibujo, se puede ver que recibió un mayor daño en la espalda. La parte baja de esta. También los codos y las rodillas. Parece que aquella creación de InGen atacó puntos específicos para inmovilizar a la víctima. Las heridas provocadas podrían haber sido causadas por algún dinosaurio de tamaño mediano, algún familiar cazador. Puedo teorizar que sería una especie como el velociraptor. Debido a que un método de cacería que se logró ver en estas especies es inmovilizar a la víctima usando su afilada garra en la pata. En la segunda casualidad, vemos como aumenta el daño. En este caso, la víctima fue atacada al aire libre. Y podemos ver arañazos profundos en su espalda. Y su pierna totalmente arrancada. Es un poco más complicado saber qué es lo que le hizo esto a la víctima. Pero si nos ponemos un poco creativos, podríamos decir que también fue un velociraptor debido a las heridas en la espalda y el hecho de que consumió su pierna para lograr satisfacer su apetito. Podría decir que es un tiranosaurio el que realizó el ataque, pero las marcas no coincidirían. Y tampoco el hecho de que ella solo ha consumido una pequeña parte de la víctima en comparación de su tamaño. La tercera víctima o casualidad, como lo nombra Angel, fue alguien atacado en uno de los pisos superiores. Supondré que dentro de las instalaciones, el daño fue completamente desgarrador. Aquí realmente no podría ser un velociraptor debido a que las heridas son muy extensas. Puede que una manada de esta especie haya podido causar esto, pero el golpe en la cabeza que podemos ver aquí me da una pequeña base para suponer que fue una manada de trodones. Puedo decir esto guiándome del juego Jurassic Park The Game. Aquí hay una parte donde una víctima de esta especie, aparte de ser paralizada, termina siendo como un nido viviente. Y la ubicación de este nido, curiosamente se encuentra en una zona parecida a la que vemos en la víctima. Teniendo esto en cuenta, teorizo que los trodones han atacado a la víctima y se han alimentado de sus piernas. Y lograron abrir su abdomen y torso para usarlo como un sitio donde puedan alojar a sus crías. El hecho de que hayan modificado a los dinosaurios para que no pudieran reproducirse, al final no terminó sirviendo de mucho. Ya que varias especies aún podían hacerlo. Ahora, aparecería una nueva víctima, la del nombre censurado. La hoja con la descripción gráfica del daño estaría censurada. Quién sabe cómo habría quedado la víctima para que terminara de esta forma. Tanto que ni la propia Ingen quiera presentar el daño. Está claro que no puedo suponer qué especie de dinosaurio lo atacó ya que no tengo algo de lo que basarme. Al final aparecería este mensaje que pide que recordemos lo siguiente. Recuerda, donde hay dinosaurios hay peligro. Te van a cazar. Te van a lastimar. Te van a matar. ¿Por qué sería necesario agregar esta frase? La respuesta parece estar ante nuestros ojos. Tanto en las películas como en la novela, algunos trabajadores del parque no tomaban a los dinosaurios como un problema tan grave. O los veían como seres posibles de domesticar. Pero por esto mismo, después del mensaje se nos presenta el Dilophosaurus. Porque tanto en la película como en el libro, una persona que subestimó un dinosaurio, Dennis Nedry. Que en su búsqueda de salir de la isla después de haber robado los embriones de dinosaurio. Tendría un accidente que lo llevaría a toparse con el Dilophosaurus. En la película por lo menos se confiaría por el pequeño tamaño de la criatura. E incluso lo tomaría como alguien poco inteligente. Con razón se extinguieron. Diría Dennis. Pero por haberse confiado al dinosaurio, le lanzaría un veneno a los ojos para dejarlo más vulnerable de lo que ya estaba. Y al regresar completamente asustado a su coche para buscar escapar. Esta criatura se metería con él. Lanzándole más veneno. Y alimentándose de él dentro del propio coche. En la novela, la muerte es mucho más gráfica y con mayor suspenso. Pero al menos tendría una similitud con la película en la parte en la que Nedry no tendría cuidado con los dinosaurios que dejaría salir al desactivar el sistema de seguridad del parque para poder escapar. Ahora, seguimos con el segundo video, el cual se llama Encuentro Ingen, Sector 29. Empezaríamos viendo las diferentes cámaras de seguridad y de un momento a otro se soltaría una alarma. Una vez estos dinosaurios escaparon de alguna forma de su encierro en la isla, se lanzaría un alerta general. El Sector 29D sería cerrado por el equipo de Ingen, que buscaría rápidamente a los velociraptores, ya que su sola libertad significaba un gran peligro para la empresa, los trabajadores y los seres vivos alrededor de la zona. Encuentro Ingen, Sector 30 Encuentro Ingen, Sector 30 Luego de un tiempo veríamos a alguien explorando, no sabríamos si es un trabajador o un civil, pero parece que no le importaría la advertencia de Ingen. En ese momento, se oirían ruidos raros, después los llamados de los velociraptores se oirían más y más fuerte, mientras el sujeto dice, creo que me vieron, solo para ser atrapado al final. Ahora, tocaría ver la siguiente cinta que se llamaría Cinta Tranquilizadora de Hammond. Un nombre curioso, ¿verdad? Al iniciar con el video veríamos lo que parece ser una presentación de lo que es Jurassic Park, para que el público conozca incluso el equipo que hay detrás que ayuda a mantener el parque seguro. Por un momento, la cinta se descompondría y acabaría abruptamente la presentación. Seguidamente, se nos mostraría la guía de Ingen para manejar la pérdida de vidas en el parque. Seguidamente, se nos mostraría la guía Ingen para manejar la pérdida de vidas en el parque. Es algo normal, de hecho, la empresa siempre tiene que tener prevista todas las posibilidades, y si hablamos de criaturas completamente salvajes que pueden medir 5 veces más que una persona normal, no es algo tan descabellado. Pero lo que realmente es extraño son los pasos clave. Estos dicen... Primero, detener más pérdidas de vidas. Segundo, testigos de cuarentena. Tercero, no divulgaciones. Cuarto, ignorar la evidencia. Quinto, entregar y olvidar. En el primer paso se explica que se deben tomar acciones rápidas para evitar que se pierdan más vidas, mandando estas órdenes a los subordinados para que las ejecuten de la forma más rápida y segura posible. Luego estaría el segundo paso, que indica que se debe poner en cuarentena a todos los testigos del incidente tan pronto como ocurra. Esto es imperativo para evitar cualquier fuga de información sobre el incidente al público general. En resumen, quieren evitar toda posibilidad de que los rumores se desparsan y prefieren controlar al público entero en un lugar específico y mantener las dudas. Lo que nos llevaría al tercer paso. Este dice que los testigos deben firmar declaraciones de confidencialidad sobre el incidente para evitar más problemas legales. Se espera que los testigos reciban una compensación por sus problemas. Y recuerda, no repares en gastos. Una frase común en el Dr. John Hammond, fundador y presidente de InGen. El cuarto paso es borrar todas las pruebas en video sobre la fatalidad, quemando las cintas respectivas. Cualquier cinta que se descubra después del incidente resultará en la destitución de su cargo. Esto significa que buscarían borrar cualquier evidencia luego de lo ocurrido. El último paso es entregar el informe final al jefe de comando. Luego de esto no se debe hablar más sobre el asunto. Después de esta rara guía volvería a aparecer la videopresentación, donde el propio Dr. John Hammond mencionaría los incidentes ocurridos en 1993 en la isla Noblar, los eventos de la película Jurassic Park 1. Al menos lo poco que puede traducir sobre lo que dijo fue lo siguiente. Tiene sentido, ya que gracias al saboteo por parte de Dennis, uno de los trabajadores del lugar que buscaría principalmente robar los embriones para poder vendérselos a la empresa competencia, provocaría todo el desastre que sucedió dentro de la isla. Una vez acabado el mensaje de Hammond, veríamos la comunicación por parte del despacho. Un trabajador llamado Jack es enviado para resolver los problemas del despacho de comida de dinosauros, pero al tratar de salir notaría que la puerta no parece cerrarse correctamente. No aparecería ninguna luz que señalara esto y el mecanismo no funcionaría. El trabajador pediría apoyo al área de atención. Aquel operador le daría instrucciones para solucionar el problema. Al final, debido a otro error técnico, habría un zumbido dentro del lugar, algo que pondría nervioso al trabajador, el cual decidiría mantenerse oculto por si aquel ruido trae atención indeseada. Recordemos que, para este punto, sigue cerca del tiranosaurio, ya que su labor inicial fue solucionar el problema que había en su dispensador de alimentos. Al momento de ya acabada la interacción, se mandaría un código morse a una de las máquinas. La verdad, no he logrado descifrarlo porque no conozco nada sobre ese tipo de mensajes, pero al menos pude descifrar estos tonos altos que suenan al final. Estos dicen... Sea lo que sea, la persona que mandó esto, está en peligro. Algo ha ocurrido, no sabemos qué, pero trajo consigo una alerta para que vayan en su auxilio. Una vez acaba este mensaje, veríamos un coche avanzar por el lugar. Supondríamos que es el técnico que fue mandado para resolver el problema de Jack. Una vez acabado el mensaje, veríamos un coche avanzar por el lugar. Ya que en aquella llamada entre el trabajador y el operador, este diría que mandaría un técnico para que solucione el problema. Así que podríamos suponer que el que está conduciendo es este mismo. Pero de un momento a otro pasaríamos a ver el ritmo cardíaco del tiranosaurus rex. Especie que estaba en este mismo lugar. Se presentaría también el mensaje de que la reparación del dispensador de comida del tiranosaurus está completa. Dándose a entender que por el momento que llegó Jack, el tiranosaurio estaba dormido o sedado debido al ritmo de sus latidos. Pero al ocurrir un error que causa un zumbido en el lugar, sus latidos comienzan a aumentar. Dando a entender que la criatura comenzó a inquietarse. Ya para cuando llegue el técnico, el tiranosaurio estaba despierto, merodeando por el lugar. Dando a entender que el tiranosaurio estaba despierto, el tiranosaurio estaba despierto, y el tiranosaurio estaba despierto, y el tiranosaurio estaba despierto. Dando a entender que el tiranosaurio estaba despierto, y el tiranosaurio estaba despierto. Estos videos parecen contar una historia dentro de los sucesos de Jurassic Park 1 como un agregado esta misma. El contenido de estas tres cintas en específico presentan los riesgos y fatalidades que ocurrieron en el desarrollo y mantenimiento de Jurassic Park, desde trabajadores perdiendo la vida por estas especies, hasta unos pasos a seguir para evitar una posible demanda debido a posibles accidentes que afecten a los clientes. Puedo suponer que el Dr. Hammond conocía los riesgos y también la pérdida de vidas que ocurrirían, ya que es la cabeza principal detrás de Jurassic Park y también de la empresa InGen. Pero este no se detendría debido a su idea de crear un parque prehistórico para todo el público, aunque como mencioné antes, él sabía lo que podía pasar. Y una de las formas en lo que lograba convencerse o al menos relajarse sería la última cinta. De ahí vendría el nombre de esta, la cual era su propio video informativo sobre cómo funcionaba el parque. Es más que obvio lo que voy a decir, pero las criaturas que vemos aquí y en las películas de Jurassic Park no son dinosaurios. Y no lo digo metafóricamente ni de ninguna otra forma. Realmente estos no son dinosaurios. Hammond creía que había regresado a la especie de su extinción. InGen tenía también esa idea. Pero no olvidemos que para lograr crear estas criaturas, el código genético tuvo que ser completado con ADN de una rana y recientemente también con el ADN de otras especies para que el código genético pueda completarse. El resultado de todo esto no es una especie manipulable ni un ser que pueda ser cambiado al antojo de los científicos. No. Esto es una prueba de que el hombre había empezado con su juego de ser un dios. Y las criaturas que habían creado con sus manos no solo son animales salvajes que tienen un instinto y método de caza diferente. También cuentan con habilidades que sus antecesores no tenían. Y mientras más y más de esas criaturas se lleguen a crear, más peligroso se vuelve contenerlas. Y en estos videos se pueden ver las pruebas, los trabajadores muertos por las feas técnicas, las víctimas recientes y el hecho de que InGen ya tenga por hecho de que habrá bajas civiles, son la delgada línea que está por cruzarse para que comience el verdadero caos que la gran mayoría conoce. Este canal logró interesarme porque no parece tener una historia profunda por detrás ni tampoco pintran a los dinosaurios como seres paranormales o sanguinarios que solo matan por diversión, sino que son animales. Y en un ambiente o situación completamente desconocida es obvio que van a actuar con agresividad. Se me hace un buen inicio al menos para poder introducirte en este vasto mundo de terror analógico de Jurassic Park. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y ven al cama a las 9 para que esté todo buenardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.